El acuerdo sobre el Brexit ha quedado recogido en un documento de 585 páginas. Vamos a analizar sus puntos clave. Reino Unido podrá seguir accediendo al mercado europeo hasta que finalice el periodo transitorio el 31 de diciembre de 2020. Y esta situación se prolongará indefinidamente en caso de que no se haya alcanzado un acuerdo de libre comercio para entonces. Esta medida ha sido adoptada para evitar el restablecimiento de una frontera física entre las dos Irlandas y también para que Irlanda del Norte no quede separada del resto del Reino Unido. Para los partidarios del Brexit, el problema radica en que Reino Unido seguirá dentro del territorio aduanero hasta que se encuentre una solución para Irlanda. Y no puede retirarse unilateralmente. Un panel de arbitraje independiente será el encargado de decidir. Respecto al periodo de transición. Una vez Reino Unido abandone oficialmente la Unión Europea el 29 de marzo de 2019, se entrará en un periodo de transición. Este puede extenderse, pero solo se podrá solicitar una vez. Y en ese caso queda sin definir cuándo finalizará. El texto indica simplemente 2000 XX. Los ciudadanos de la Unión Europea que viven en Reino Unido y los británicos que residen en la Unión Europea mantendrán sus derechos al igual que sus familias. El texto incluye la posibilidad de que se les exija solicitar formalmente su deseo de permanecer en el país. Pero ambas partes se han comprometido a simplificar el proceso. Se pone fin a la libertad de movimiento y se sustituye por un sistema de inmigración basado en criterios de calificación. También se podrá viajar sin visado para estancias de corta duración. Respecto a la pesca, los Estados miembros de la Unión Europea han presionado para poder seguir accediendo a las aguas territoriales del Reino Unido. En este sentido, el texto establece el objetivo de alcanzar un nuevo acuerdo de pesca sobre acceso y cuotas una vez finalice el periodo transitorio.